Yo soy Julio Colombier Batista, presidente del gobierno de oposición en el municipio de Violeta, provincia de Ciego de Ávila, el cual en el día de hoy, 16 de abril, he llegado una niña menor de edad a mi casa en compañía de su madre para denunciar la situación que sufrió su padre hace dos días por un policía que llegó amenazándolo de muerte cuando le rastrilló una pistola mascaró, ella dice que es un revólver, pero debe ser una pistola mascaró porque es un policía profesional, el cual la niña se siente muy alterada y nerviosa, tanto ella como su abuela, puesto que siente miedo de la muerte de su padre porque fue amenazado de muerte. Ella con su palabra, Yari Leysi, le va a decir cómo sucedieron los hechos. Yo me llamo Yari Leysi, niña Batista. Ayer por la noche llegó un policía amenazando a mi papá que dice que se estaba metiendo con una mujer y eso fue mentira. Fue que ella pensó que el caballo iba para arriba de ella a morderla y mi papá iba a doblar para adentro de la casa. Y entonces el policía fue anoche a la casa y sacó el revólver para matar a mi papá y eso me dio miedo y empecé a llorar. Y tu abuela, ¿cómo se siente en estos momentos cuando ella vio que ese policía sacó el arma para matar a tu papá? Tu abuela fue una anciana, creo que se llama nena, que está enferma. ¿Qué ella siente o cómo se siente ella en estos momentos a través de la amenaza? Muy mal, con falta de aires y dolores en la espalda. Bueno, esto es una niña menor de edad, aquí se encuentra su madre, Bismari. Bismari, vean acá. Que tiene, esta niña ha quedado en un estado nervioso demasiado controlado. Su abuela es una anciana que está enferma de los pulmones, con enfermedades que los medios no han diagnosticado todavía. El cual ella siente mucho temor, porque este policía que amenazó a su padre, rafriando una pistola calibre 22 para darle un tiro, es un personaje nuevo que ha venido para el batallero nueva. Aún reside aquí en la barriada, que ha sido persona mandada para reprimir la oposición aquí en el batallante mencionado. El cual queremos una justicia por parte del órgano del estado, aquí en la República de Cuba. Y queremos que esto lo comprenda el mundo, como en Cuba se atreven los policías autorizados por el Consejo de Estado a ratillar pistolas y llegar a casa donde hay inocentes y personas a la tercera edad. En altas condiciones enfermos, que tienen enfermedades crónicas o críticas, que van a perder la vida por eso, en un tiempo determinado, y el gobierno no hace caso de eso. El policía, el nombre no se conoce, es una persona joven que vive aquí, de color negro, represivo. Es el marido de Yudí, la hijatra de Rafael Jiménez. Aquí está la madre a ver que ella puede presar y acusar al gobierno de este país por el acoso que le dan su... Llevando a su hija, y en la condición que se encuentra su hija, ya que hoy no puede asistir a la escuela, según dice su madre, Vilmar, y ella se va a identificar a través de la amenaza que ese policía le realizó al padre en presencia de ella con una pistola. ¿Qué usted tiene que decir, Vilmar? Nada, que yo pienso que un policía no tiene derecho a ir a casa a nadie a dar, sacándole pistola y amenazándolo. ¿Y si a su hija le hubiera sucedido algo por culpa de ese nombrado policía? Bueno, yo pienso que él tenga que pagar por pagar lo que haga. Entonces, ¿qué usted tiene que padecir del gobierno a los jefes de estos policías, como es al gobierno de Fidel Castro, de Raúl Castro, o Raúl, que es el que está ahora? ¿Qué usted tiene que padecirle? Sí, que yo pienso que una persona así no es para que tenga cargo, ni que sea policía, ni nada. Y también había que decirle, digo, esto son cosas mías, a ver si ellos autorizan a la persona a invadir la vivienda, porque le invadió. Sí, yo creo que una persona no está autorizada a ir a casa a nadie y amenazarle, menos sacarle una pistola y apuntarle, menos donde hay niños y una vía enferma. Bueno, el nombre de este mal llamado policía va a ser redactado a través de la continuación de esta noticia. Aquí están las imágenes de la madre de esta niña y quien habla es Julio Colombia Bastista. Gracias. Gracias. Gracias.